¿Cómo? Ay caray que dice aquí, la moderación nos permite, no quiero. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me entró un manzajote ahí de entrada. GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook, casi seis en punto. Yo pensé que nos íbamos a tardar un poquito más, pero el servicio, muchas gracias, el servicio aquí en el Salón de American Express es extraordinario. Ya saben que a mis malquerientes se les paran los cabellos, pero de su asunto no me lo regalan, nadie lo pago. Comimos, alcanzamos a comer, no saben, Ema se encartó en Pantera. Estábamos haciendo una entrevista en los periodistas, iba a ser en la casa que rentamos en Tepoztlán, pero ayer que fuimos a comer al Hotel Valle Místico, Nora, Guggenheim y Antonio, ahí fueron, son súper gentiles, están platicando con nosotros y resulta que la casita Valle Místico, donde fui tan feliz, fuimos, por alguna extraña razón este fin de semana no se rentó, porque se renta siempre. Y hay lista espera, es muy apreciada, donde vivimos los cinco meses de la pandemia. Entonces dijeron que si queríamos ir a cenar ahí, le dijimos, no, mejor desayunamos. Y en la mañana, después de ir a la montaña, una caminata preciosa que hicimos, a pesar de que fue difícil, porque había árboles tirados en el camino, en la vereda, no le tomé fotos a Ema, estaba escalando el árbol tirado, no saben, estuvo complicado, una parte bien complicada. Y este, Ema recordó su infancia y de que se ha sido siempre muy habilidosa para escalar los árboles, pero eso estaba tirado, enorme. Total que llegamos a desayunar, a la casita, me dio mucha nostalgia, subía, porque son dos pisos, abajo hay un bañito completo, ya tienen dos camas, ahí tenían unos asientos que se hacían cámaras, ya son dos camas individuales, cocina, tal, y arriba está la recámara principal, otro baño, y el jacuzzi con la tina así ahí visible, y la vista de Tepoztlán y las montañas, que es muy bonito, entonces casi lloro, me entró la nostalgia, porque fuimos muy felices ahí, nos pasábamos, íbamos a la montaña, regresábamos, desayunamos y jugar domenones, comíamos, jugar domenones, hacía la videocharla, cenábamos, jugar domenones. Mis sobrinas, Aura y Tamara, y mis hijos, King, Alí, diferentes etapas, Aura y Tamara estuvieron de base un montón de rato, y al final, pues tuvimos que salir de ahí. Entonces hubo oportunidad de hacer la charla ahí con los periodistas, este después porque se me va a deshacer el lado, con los periodistas ahí, en la casa Valle Místico. Desayunamos, nos fuimos a la casa para sacar todas las cosas, para ir. Ahorita viajamos 8.40 a Oaxaca, y resulta que íbamos a llegar rayando el caballo a las 2 de la tarde, poquito antes, y se nos una pipa de agua ahí cargando en la vereda. Ya no, bueno, llegamos 2 con 2, pero ya estaban ellos muy formales, llegaron antes de las 2, ya habían visto dónde, hicimos en el jardín, la entrevista, creo, sin temor a equivocarme, creo que es la mejor entrevista que he hecho hasta ahora. Estuvo muy bien, muy bien. Pero al final nos tardamos, pues nosotros llegamos tarde, nos tardamos en instalar, estamos en la chorcha, y nos pasamos como 10 minutos de la hora. Yema, pues preocupada de la hora, pues tenemos que llegar acá, va y les dice, ¿no? Y yo dije, ahorita ya vamos a terminar, pero luego llegó todavía más, este, presionada, y ya pues acabamos intempestivamente la entrevista, y es que ella estaba preocupada de que comiera. Además, le dije, no, no, ya vámonos, vámonos para poder justo hacer la transmisión aquí. Nos dio buen tiempo de comer aquí, aunque tardamos un poquito en el ingreso, las cosas de seguridad son una monserga. Pero fue muy rápido el servicio, entonces, pues ya ven, empezamos prácticamente a tiempo. Y entro en materia. Fíjense, yo tenía recorrido en Tamaulipas, ya programado de mucho tiempo de atelación. Era, pues ya, compromisos hechos. Y yo, decentemente, viendo que los recorridos empiezan hasta mañana, determiné que no iba al recorrido, porque no dijeran que estaba adelantándome, que no cumplía los acuerdos, que no sé qué. Bueno, Monreal ayer hizo de su recorrido religioso ese evento político, ¿no? Además, violando el Estado laico, pues los acuerdos se los pasó por sálvase a la parte, porque determinó hacer esa actividad. El día de hoy, Claudia hizo un evento apoyada por Clara Brugada, en Xochimilco. En Xochimilco. Yo pensé que habían dicho, porque ya me están hablando. En Xochimilco, que el bastón de mando de las comunidades indígenas de Xochimilco. No, bueno. No, bueno. Pues no es correcto. No por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Y si se quedó que empezamos hasta mañana? Pues hasta mañana. O sea, ¿qué se gana? O sea, mal comienza la semana que van a ahorcar en lunes. Si iniciamos violentando lo establecido, pues así va a estar. Y entonces, y no hay ninguna sanción, eso es cierto. La sanción la da el pueblo. Pero luego, pues la gente es laxa también. Pero entonces, ¿para qué pusieron? Que a partir de mañana hubieran dicho desde tu registro y ya. Y era muy bueno empezar el fin de semana porque es muy complicado empezar el lunes. Resolvimos el empalme en Oaxaca. Nosotros tenemos el permiso para la marcha de la fuente de las ocho regiones. Y todo se hizo bien. Pero los compañeros que están apoyando y compañeras que están apoyando a Claudia les valió casi a la misma hora. De ahí mismo. Y ellos sin permiso. Pero pues gobiernan la ciudad, gobiernan el Estado y les valió mal. Pero nosotros sí hicimos. El compañero Benjamín y su equipo sí se aplicó. Se hizo lo que se tenía que hacer. Nos plantearon que fuéramos juntos en la marcha. Inclusive, si fuera yo al evento uno solo, pues iba a hacer lecturas extrañas de que yo estoy declinando, que estoy apoyando. No, no, no. Yo voy a contender y a ganar la coordinación nacional. Y si no, pues no. Pero no voy a declinar. Vean la entrevista de hoy. Van a ver qué cosas más fuertes. Dije Rubén Morales. Vamos con todo, si se puede. Muchas gracias. No voy a leer lo que diga de 2024 para que no empiecen. No sé, Lina, aunque empezamos hasta mañana. Para que no empiecen a decir que, aunque yo no lo estoy describiendo, pero todo lo que haga relación a 2024 no viene a nada. voy a decir a partir de hoy, o ya de mañana de hoy, muy cuidadoso con todo eso para que no digan que estamos violentando la ley. por las medidas cautelares, además, que le aplicaron a Morena Tlaloc, Rabiela, ¿tu libro bus no va a regalar libros por caso? No, no. No, no se puede. No, claro que no. No, no, de ninguna manera. ¿Cómo? A ver, Tlaloc, Rabiela, no, de ninguna manera. Pues eso son, además, yo ya no tengo nada que ver con el Consejo Editorial. Ya renuncié, ya dejé la presidencia del Consejo y yo no puedo obsequiar libros que no son míos, son del pueblo, que hizo la Cámara, se adquieren a través del Consejo Editorial de ninguna manera, de ninguna manera. Les voy a decir qué libro se va a regalar el mío, La Casa Blanca. La neta, yo quería venderlo para financiar la campaña, pero hice el PT que me va a dar el apoyo. Vamos a ver. Entonces, el PT decidió hacer ya un tiraje, yo se lo solicité, pero un tiraje con el logo del PT, ese lo vamos a regalar. Chava, 12, 205, saludos desde Phoenix, muchas gracias. Pero, este, porque el PT tiene una, o sea, no el PT, ellos tienen su propia imprenta. Entonces, eso es lo que se va a dar, libros. con el logo del PT. No es una campaña, no es un asunto prosalitista, partidario, eso a ver, si no, Javier Cárdenas, Avilés, todavía no hay candidatura, se cuente, José Rica lo espera, ni precandidatura, siquiera. No hay, nada de eso. ¿Esto no te hace con eso? es que se te va a dar el derretir. Entonces, yo estoy con un ojo el gato y otro el gavato que se le está derretiendo aquel helado del postre ahí. Pero como está trabajando, Eduardo Telles, muchas gracias. Entonces, andamos ajustando, el del libro, vos ya me estaba diciendo que 15 días hábiles, dije, no, mi amigo, si me dices 15 días hábiles, no hago el acuerdo contigo, ni te regateé el precio, no fue barato. No, 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 ya, ya corrigió, no, 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 te lo voy a entregar el día que quedara, o sea, de este miércoles en ocho. Entonces, por lo pronto, estamos viendo que parece que nos van a prestar una camioneta y ahí hay cajas y vamos a comprar una mesa y con eso, por lo pronto. Y ya nos pondremos elegantes de este miércoles en ocho. Le va a tocar Villermosa, le va a tocar Ciudad del Carmen, se me hace estrenar el Noroña Bus. Entonces, estoy muy motivado. Les digo, vean la entrevista, Josefina Álvarez de los periodistas. Dije unas cosas muy fuertes, muy fuertes, no voy a adelantar nada, pues no voy a... Mi toque político Noroña Power, esperamos, haga sus videocharlas, también TikTok, sí, es un pendiente, esta, la verdad es que toda la semana voy a estar en gira, pero el próximo lunes creo que voy a estar en el déficit, lo voy a aprovechar para cambiar los equipos, para ver, proyectar todo en un solo aparato y meter TikTok también ya a las videocharlas. Tengo que ponerles la canción que hizo Zen, Zenense Ferino, si no se van a poner celosos que puse ayer el rap y no colgó. Irene Gómez acompañándolo en sus vivos desde San Bernardino, California, vamos con todo, no digo esa parte para que no digan Noroñas Pueblo y le apoyamos con EREA, ya sé que hay algunos que se molestan, pero no está mal, hombre, que corrijamos nuestra ortografía y vayamos mejorando. Pero además se molestan los que ni siquiera corrijo, todos los que están de oficiosos, en realidad les molesta que exista. Perdón por existir, Eduardo Tellez, ya no estén subiendo podcast a Spotify, ¿por qué no? Yo no, el presidente, el compañero presidente de López Obrador, ¿por qué no? ¿por qué no? Pregunto, no estoy cuestionando, no estoy retando, pregunto, ¿por qué no? ¿Qué problema tienen los podcast de Spotify? Escucha el rap, está buenísimo, está buenísimo, la letra es muy politizada y muy politizadora. Entonces les recuerdo, ¿cuál es el calendario? ¿Cuál es lo mañana? ¿Cómo va a estar? Pásame una vez para compartir aquí, por favor, compartir la agenda. A lo mejor hacemos un giro, un cambio ahí de una cosa que se nos fue. Y los espectaculares, ni uno voy a tener ya, ya lo decidí, ni tengo, pero ni uno. No, 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 el que Marcelo por su libro y ahorita vieron a Claudia que por una entrevista en Líderesí y a Dan Augusto porque... ¿Por qué es a Dan Augusto? Esta... ¿Ya es la buena? No, pero no es la buena. Ah, sí. 7.15, entrevista en Estéreo 1 con Pedro Ruiz Ceballos, 7.45, entrevista en El Heraldo. Por eso me voy ahorita, porque empieza muy temprano. Con Pastor Matías, 8.14, entrevista con La Mexicana, 8.30, entrevista en Canal de Medios, Fernando Miguel, Omar Aguilar, La Mexicana, y luego nos vamos a desayunar, yo espero que al Mercado de la Merced, y luego a las 11, venta de libros en el Zócalo, debajo del laurel, a la 1.10, entrevista a Fórmula Oaxaca, a las 2.20, recorrido por el Mercado Benito Juárez, quizás no estoy pensando en un ajuste. José de Jesús, Franco Gutiérrez, mi líder, quiero hermano, bienvenido a usted en Nayarit, dígame con qué me comunico con Mónica, estaré por allá con doble L, porque allá, esa es de Nana, con Y. Hipólito Aventurero, paisano, dejémonos de tonterías sacar la credencial para votar, no solo por meternos el apoyo, hagámoslo real, lo miraré en Morelia, muchas gracias. A ver, pero ahorita lo que necesitamos es lograr lograr la coordinación nacional, si no nos sirve ya se me apagó. Luego, íbamos en dos y media, luego marcha a las cinco y media de la Fuente de los Ocho Regiones, Asamblea Informativa a seis y media, y ocho, veinte, seis y media, siete y media, pues a ver si a las siete y media hago la videocharla, camino a la última entrevista. Luego, vamos camino a Tuxtepec, vamos a ser una guardia de honor en el Atau. ¿Qué le pusiste? Vengamino, feliz día del padre, no digo qué, este, ya no voy a ser ninguna alusión a lo que viene para que no nos metamos en Honduras con el INE que más está aportando bien, serio, profesional, familia García Torres, experiencias de vida, un dato, con Escorpión Dorado, Noroña en tres semanas, uno, tres punto millones de vistas, Sheinbaum, 20 semanas, es 1.8. Sí, sí, es muy claro la presencia mucho, muy fuerte en México. En Guelatau, a las diez, una ofrenda floral, 10.20, firma del libro de visitantes distinguidos, a las cuatro y media entrevista en ORP Noticias, 5.15, rueda de prensa, y otra vez a las seis, la Asamblea Informativa, a Benjamín le valió madre, mi asamblea, que quiere que cambie la hora, pues no lo va a cambiar, debut y despedida, nunca más a Ben Salasés, era a Bote Pronto, era anvisario, nunca más a Ben Salasés, voy a hacer la videocharla de seis a siete. Entonces, este, ahí vamos, estoy muy contento, estoy muy contento, creo que tenían ajo los taquitos, porque, déjenme, perdón, voy a tomar un poco helado para quitarme el sabor a ajo, además está derritiendo, mmm, 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 les disculparán, pero ya el helado está todo lánguido, ya más, me quedó un saborcito ajo, medio, medio fuertecillo, ya me lavo los dientes, pero, la mejor opción para continuar la 4D, ya, deja de llorar a mal, le dice Julio Vidal a su mamá, no seas así, Julio Vidal, respeta, cabrón, ahora sí que respeta a tu madre, Irene Gómez, gracias por la corrección de todos, apoyando bien, a Noroña, donde serán las encuestas, qué bonito, se mira los superchats, feliz día del padre, a los conectados, te verás, feliz día del padre, a los padres, no a los biológicos, sino a los que han sido padres, a los biológicos también, porque aunque no sean puses, puses son, aunque sean culebras, entonces, muchas felicidades a todos los padres, se me olvidó, y en la entrevista con los periodistas, les hubiera dicho, ¿tienen hijos? porque sí tienen hijos, sí, y cómo se atrevieron a tener hijos inexperienciados, se me olvidó, se me olvidó, bueno, porque siguen, siguen con que, no tengo experiencia, administrativa, soy el que mejor conozco el país, después del compañero presidente, Jorge Castro, muchas gracias, este, la canción donde la, ya puso el vínculo, Ema, ¿verdad? Ayer estaba el vínculo, no puedo estar, estoy preguntando, ya vieron cómo me contestaba, y regañenla, 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 miren cómo me contestan, yo pobrecito, sufri, sufro, es dura, mire, ya me está pellizcando, agresión, violencia política de género, violencia secas, así empieza, así empieza la suñita, casi me volumpea, trae unas uñonas así, que las enseñen, que las, las uñas, las uñas, no se emocionen, a ver, Rubén Morales, vamos con todo, muchas gracias, ya, esto ya lo había leído, esto ya lo había leído, no, no, como que no me deje, si así me andan regañando, como le hablas, como es, fíjate, entonces ya sufro, calladamente, bueno, no calladamente, sufro, manifestando mi sufrimiento, que me regalen otro, otro cafecito, no hay les encargo, no, quieres una tonja, te tengo que hacer, Gamer Watching, Noroña, muy buena esta pregunta, ya que deseas, ¿cómo, expropiar el oro, plata y demás, mira, pues no se puede expropiar, si es nuestro, el pueblo de México, ya está cansado, de tanto robo, saludos, no, es nuestro, no se puede expropiar, no, lo que se tiene que revisar, son las concesiones, de quienes no han cumplido, que no están pagando impuestos, que no han cumplido la explotación, que están haciendo daños al medio ambiente, eso es lo que hay que revisar, Oscar Hernández, buenas tardes, buen viaje para el éxito, muchas gracias, y gracias por la cooperación, Conejito Moxo, Moxo, feliz, feliz, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Alboreando este cabrón, feliz día al padre, todo nuestro apoyo es de Quebec, Canadá, muchas gracias, no sean vulgares, cabrones, no, de verdad, si no están con el escorpión dorado, ya me voy, a lo mejor me voy a acabar mi helado, porque, no hay seriedad, ¿dónde se formaron? a ver, a ver, a ver, debe entrar, debe entrar, el de José de Jesús Franco, pues no entra, así es que mejor lo voy a leer, porque luego, se me pierde, ay, José de Jesús Franco, dígame, Whatsapp, para coordinar el evento en Nayarit, el número de Mónica, Emiliano, ¿cuál Emiliano? Emiliano González, está en un superchaco, ah, Emiliano González, ya está emocionada, que apareciste Emiliano, casi, casi empieza a llorar de emoción, ya, ya hay un montón de superchats, pues el de Emiliano no se abre, ahí está, punteros que recurren a artimañas y trampas, demuestran su inseguridad política, y poca fe en sus propias encuestas, las victorias más bellas nacen, cuando tienes todo en contra y perduras, eso, muchas gracias Emiliano, abrazote, José Jesús Franco Gutiérrez, dígame el Whatsapp, ahorita te doy el número, el de Mónica ya lo, ya, 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 ya lo hemos dado, es que, ahí está, ahí está, ay, no se vaya, no se vaya, señor Whatsapp, Chava 12.205, ¿habrá alguna propuesta para ayudarnos a los migrantes? Las he comentado todo el tiempo, para invertir en México, como comprar propiedades, sí, y alzar a un malar, sí, sí, sí va a haber, va a haber una propuesta para que puedan invertir, con certidumbre, porque luego mandan sus ahorros, los meten en cajas pedorras, se los roban acá, se los roban, les hacen canallada y media, diputado Noroña, tome apoyos de Chicago, una idea, a los que lo apoyamos, una playa que era Noroña, es pueblo, bien, subida a las redes, un abrazo por el día del padre, muchas gracias, muchas gracias por tu generoso, Osvaldo Quintana, por tu generosísima aportación, y por la idea, está muy bien eso, Noroña es pueblo, y subir la foto, con su playera, la creatividad, todo lo que dé, todo lo que se les ocurra, ya, fíjense, soy un gordo, ya comí, comí ligero, están ligeros, y ya estoy pensando, ir por unas, este, la ayuda es estas que hacen como quesadilla, de chuleta de puerco, no era chuleta, que era, costilla, costilla de puerco, ya, miren, ya estoy, están, de muerte natural, están buenísimas, buenísimas, ya, Emiliano ya lo leí, sí, vamos muy bien, y todavía no empezamos, mañana empezamos, y es banderazo, les de Juan Mesa, saludos, desde Michigan, no digo que, porque eso no se puede, aunque yo no lo estoy diciendo, pero ustedes lo pueden decir, yo no, entonces, todo lo, todo lo que dé su creatividad, todo lo que dé su creatividad, para que logremos la coordinación nacional, Francisco Beltrán, buenas tardes, no doña, buenas tardes, feliz día del padre, saludos desde las Carolinas, como siempre, Francisco Beltrán, generosísima tu cooperación, pues ya, estamos en la línea de salida, Juan Mesa, saludos, desde Michigan, creo que ya lo había leído, este, ya estamos, en la línea de salida, y unos corredores, ya salieron, de hecho, ya habían salido, ya iban 30 metros adelante, y todavía se adelantan más, que no sean tramposos, es que ganas, y que ganas, serenos, serenos, tranquilos, tranquilos, de todos modos, no por mucho madrugar, amanece más temprano, dice un refrán, para uno que madruga, otro que no se acuesta, otro que no se duerme, es, entonces, la verdad es que, yo confío en la gente, yo confío, confío en que estamos haciendo las cosas bien, confío en que la gente va a dar el paso, de maduración que se requiere, para lograr el objetivo, J.C.R.E., muchas gracias por tu generosísima cooperación, Pablo Félix, para su tlayuda de Tazajo y Chapulines en el negro, un abrazo, todo nuestro apoyo, pues creo que ese era el negro, ¿no? ¿no era el negro? No me acuerdo, pero está ahí por el mercado de la Merced, buenísimas, son las que más me han gustado, y eran de costillita de puerco, ya se me están drogando, y acabo de comer, qué bueno que no me superllené para ir, Alejandro, Tobar, muchas gracias, por tu cooperación, estoy muy contento, fíjense que este libro, mañana voy a empezar a hacer, un relato de un libro, uno cada día, un libro diferente, este de Dujen y el Cruel, si vale la pena, ojalá el Consejo Editorial lo publique, porque no se consigue, es de los cincuentas del siglo XX, pero está clarísimo lo que, la importancia de Pemex, y aquí se caen, fíjense, de este libro de los cincuentas, ahorita les voy a decir de qué año, todas las mentiras de la derecha se caen, y la importancia de lo que se ha hecho, y la importancia de las refinerías, la importancia de todo, en 1958 es este libro, está como desorganizado, va, viene, pero la información es muy valiosa, muy valiosa, ya casi lo termino, no ha podido leer, ya me falta casi nada, se han dado en la locura, estoy contento de la entrevista de hoy, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, me gustó, no fue una entrevista fácil, son agudos, Páez es más gentil, no estoy diciendo que Álvaro Delgado no lo sea, pero él es más, más alas, es más cabrón, en el buen sentido, no en el sentido peyorativo, estuvimos contentos los tres, estoy muy agradecido, les mostré, en esa casa de verdad fui muy feliz, muy feliz, muy feliz, bueno me llevó a vivir a Tepoztlán, yo que nunca pensé salirme del Distrito Federal, nunca dije yo soy citadino, citadino, a la vejez me llevó a subirme a las montañas, Ángel Vlad Álvarez, muchas gracias por tu cooperación, Emigrio Roblero, por si no sale, vendrá a frontera como a Lapa, no lo sé, no lo sé, está difícil, está difícil, porque yo creo que voy a ir a Tapachula, pero a frontera como a Lapa es muy difícil, muy difícil, porque quisiera ir a todos lados, pero no me da, no me da, Miguel Zaragoza, esto es lo que le arde a muchos, que traes apoyo con Y de millones, de tanto en México, como en Estados Unidos, desde Nashville, Tennessee, pura gente, con jefe del señor Noroña, César y Emanuel Ignacio, le ponen pasión al movimiento, Noroña es pueblo, admiro tu compromiso, con la gente del movimiento, miren, hoy comentaba una clase de ortografía aplicada, porque fuimos una parte muy bonita, en la cima con C, que es en la parte alta, que ves, se ve la casa que rento, se ve parte Tepoztlán, se ve parte Cuernavaca, todas las montañas, que es la parte de las montañas que hemos recorrido, insistentemente, y estaba la cima con S, que es el despeñadero, entonces tú dices, voy a la cima, y le pones con S, vas a la muerte, al vacío, la cima con C, entonces sí es importante la ortografía, decía mi abuela, no por la ortografía, ella tenía muy buena ortografía, mi abuela llegó al tercero de primaria, creo, era muy buena la educación, tercero de primaria, tenía mi abuela, ¿verdad Mónica? Tercero de primaria, primaria completa, me pone cara, yo no estoy seguro, Luis Artuche, pues mi abuela está formadísima, con la primaria completa, yo no sabía que la había terminado, yo pensé que no la había terminado, porque era huérfana, y era pobre, era vivísima, mi abuela era vivísima, como el hambre, Henry Teutli, hoy sondeo Callejero Enseado, muy bien, a ver cómo nos va, este, bueno, primaria completa, era manejo de lenguaje, espléndia ortografía, escribía muy bien, pero cuando se equivocaba, nosotros somos unos burlones en la familia, unos burlones, le decíamos, ¿cómo mamá? ¿qué dijiste? ¿me entendiste, pendejo, verdad? de verdad, bien cabrona mi abuela, entonces alguien podría decir, bueno, me entendiste, ahorrarse el apellido, y este, pero no, a veces no se entiende, si es importante, hagamos un esfuerzo, nos hace mejores, hombre, pero además, no sé qué, a quien corrijo, insisto, ya, ese tema, superado, no es tema, no vuelve a ser tema, adiós, vamos muy bien, oye, nos está rindiendo el tema, el tiempo cabrón, ya corrimos, aquí el estaje al lado, ya se fueron de acá, que estaban haciendo bastante, pues es un restaurante, en realidad, entonces, pues la gente habla su tono, y va diciendo, y tal, y todo, entonces un poco de ruido, perdón, pero, pues es el lugar, mejor, para transmitir desde aquí, y era lo adecuado, porque hacerlo en otro lugar, y luego llegar rayando al aeropuerto, para el vuelo, de las 8.40, está complicado, ya hemos hecho, desde esta sala, American Express, me trata, los trabajadores son, los de seguridad, algunos no me conocen, los que me conocen, bueno, vino un hombre, que bueno que me acabe, vino un hombre, a decirme, ¿dónde está mi, mi, me pase de abordar, a ver, presidente, me pase de abordar, porque, ahí anoté, se me acercó, un hombre, que lo corrieron, de polímeros, de México, no le dieron, ni un centavo, ni un centavo, porque les hacen renunciar, antes, firmar su renuncia, por antecipado, son unos miserables, hay empleadores, así, Salvador Rincón, generosísima cooperación, muchas gracias, igual, que lo dije, Luis Artuche, generosísima cooperación, muchas gracias, muy, muy agradecido, Francisco de Jesús, rescatar a la petroquímica, por supuesto, algún programa, pero se va a emplear, agradecer los contitos, estamos con usted, empleo para, hay que impulsar, empresas colectivas, hay que impulsar, empresas colectivas, no anden buscando, quienes pongan el pie, en el pescuezo, hay que organizarse, y empezar, echar a andar, empresas colectivas, sociales, bueno, este polímeros, de México, están buscando empleo, lo consiguen, firman las renunciadas, por quítame estas paja, te corran, son chingaderas, reclamas, que no te pagan horas extras, reclaman, que te cambian el horario, arbitrariamente, reclamas, que te hacen quedar, más del tiempo, que no te dan vacaciones, que no te, registran, el seguro social, como, con el sueldo que tienes, te corre, Edith Mendoza, feliz día del padre, mi querido diputado, desde California, muchas gracias, mi hijito, ahora sí, que le está tocando el turno de noche, entonces, me habló cuando despertó, mi hijita, nomás, me mandó un mensaje, no haya agravio, yo, yo, me vale madre, ya el padre, me vale, no, eso, miren, yo, yo soy, era más intenso, con las relaciones de pareja, me confieso, que fui bien intenso, ya, nada de eso, Alfredo, menos escritorio, más territorio, usted es mi gallo, chingado, y que continúe la Guatrotay, si no es así, que el pueblo se lo demande, saludos desde Riverside, California, andale, exacto, está mejor así, audio, V, o, lo queremos como hoy, líder, señor Noroña, creemos que tomará buenas decisiones, y continúe la transformación, saludos desde Nueva York, no, no voy a leer, perdón, para quienes están tarde, mandó Mario Elgado, ahí los, las medidas cautelares, entonces, voy a ser muy cuidadoso, de no hablar nada, del 2024, ni nada, nada que pueda ser usado, para decir que hay actos, participados de campaña, ni nada, entonces, le doy, sus mensajes, con este, con estas, ustedes pueden poner lo que quieran, pero yo, van a decir que estoy haciendo, este, Trump, no, no, mejor yo no digo nada de eso, para que no haya, ustedes son libres y soberanos, expresar lo que quieran, yo tengo limitantes, por el, proceso, de, organización interno, que va a determinar, al coordinador nacional, en defensa de los comités, de los comités, en defensa de la cuarta transformación, no son de Morena, no son del PT, no son del Verde, son de la cuarta transformación, muy bien, el número de Mónica, ahí va, 55, de por sí, la verdad, anda vuelta loca, la pobre, 45, 01, 19, 45, repito, 55, 45, 01, 19, 45, 45, no voy a, no he contestado en estos, ayer el teléfono, regresé, llamadas hasta, carretera, tú marcas el paso, ya te imitan, cierto, Noroñas Pueblo, cierto, muy cierto, lo que dice Teresa España, que, que eso no deja de asombrarme, que políticos, tan experimentados, como mis compañeros, y compañera que aspiran, estén, pirateándome, cosas, fuertes, no contesté llamadas hoy, porque, no entran llamadas, no, no, la señal es muy mala, en Tejozlán, y además, está saturadísimo el teléfono, estoy muy contento, estoy muy contento, les agradezco, hazaña colectiva, les agradezco, todas las personas, Yola Hernández, está viendo el video, Norma Becerra, saludos desde Jalisco, amiga, la campeona, Manuel Cabrera, está viendo, Basilio Tamayo, vamos, no, Hugo Brostiza, el pueblo lo quiere usted, porque nos representa, estamos con usted, Sergey, el presidente, es el compañero presidente, acuérdense, vamos a ganar, les voy, es V, voy con B grande, y latina, creo que es una planta, a ver, checan, B, B grande, o, y latina, creo que es una planta, ánimo viejo, Amor, Amor, Inés Molina, saludos, y Gustavo, fíjense que, está buena esa que me pusió, Eleazar Santellano, Noroñas, pueblo, al millón, con usted mi futuro, escuché una canción, por favor, con V, de este cantante, que se llama, Slec, o Siec, Siec, dice la pura verdad, se llama, Amlo, la canción, sé que su tiempo es muy valioso, por favor, escúchala, la voy a escuchar, María Josefa Rodríguez Delgado, mi granito de arena, no, hombre, es más que un granito, generosísima, María Josefa, para construir un mejor país, con su gran liderazgo, saludos desde la Cuenca, el Papaloapa, 38 grados, a esta hora, está cabrón, llevo puras camisas de lino, porque el calor está, bravísimo, Fernando, Fernández, muchas gracias, de verdad, 672 dolarucos, rompimos récord, el mes pasado, pues ahorita estamos, a mediados de junio, ya se rebasó el récord, del mes pasado, estoy muy agradecido, hoy es una planta, les digo, es un árbol, ah no, es un término utilizado, dentro de las comunidades LGT, LGBT, entonces es B, O, Y, B alta, O, Y, la planta, se me hace hoy, porque me suena mucho, para referirse a la identidad sexual, y de género, eso es B, alta, O, Y, les digo, es que si pones algo, ¿qué es decir otra cosa? Ponga atención, ¿cuándo dijo que va a gastar el doble de los otros candidatos? Deje estar intrigante, A, le está diciendo, ¿cómo voy a gastar? Teresa Barral le está diciendo a Silver, BTP, que no sea intrigante, al strip piece voy, es Boj, es Boj, la planta es Boj, B, grande, O, J, ya me acordé, es Boj, este, voy a gastar el doble, si, es una, es Boj, es un arbusto, un árbol, Un arbusto, un arbusto, exacto, fíjense que, no tengo ni, no tengo ni un clavo, todavía no, el PT ya ofreció, yo, le agradezco, pero todavía no tengo ni un clavo, todavía no me, no me dan ni lo que puse, de la, del, del Noroña Bus, imagínense, buenos días, no digo eso, porque más, este, Noroñistas, feliz día del padre, nos vemos el sábado en Cancún, por allá voy a andar, sí, Rincón de León, mañana, Claudia tiene meeting en Oaxaca, sabe, estoy diciendo que a la misma hora, en el mismo lugar, la marcha, ya nos coordinamos al final, Ana Corona, muchas gracias por la cooperación, lo dije desde ayer, y hoy lo volví a comentar, pues entraron, llegaste tarde en el ocaso de mi vida, triste, y la camioneta que te esplaza, millón y medio, Juan Carlos Santiago, sí, la estoy pagando mensualmente, pago 40 mil, me quieres apoyar, métele ahí lana, al super chat, y la pago con mi esfuerzo, tienes algún problema con ello, y la meto a la campaña, si no me presto, si no pone el PT de camioneta, le con ese recorrido el país, y lo seguiré recorriendo, algún problema, JCR, indíquenos a todos, quienes tenemos la intención, de que nos represente, poder votar, la creación de los partidos, acuérdense, que el presidente, el compado presidente López Obrador, no, se va a definir la coordinación nacional, con una encuesta, nadie va a votar, la encuesta, van a poner un hornita, le van a preguntar a 3 mil, si mucho, van a ser yo creo que 1.500, la muestra, 3 mil, si mucho, 10 mil, si fuese muy grande, y en Estados Unidos, a nadie, entonces, así son las encuestas, no es incorrecto, así son, entonces, no, eso, no les va a tocar, a la inmensa mayoría, no les va a tocar, por eso hay que hacer, muy fuerte, manifestación, de a quien respaldan, para la coordinación nacional, para que no haya duda, vamos muy bien, muy bien, como dice mi amiga, vamos requete bien, entonces, ya dije esto, sería el colmo, que lo empiece a boicotear, ese gobernador de Oaxaca, estaba con él, este Lenín López, platicando con Salomón, claro, pues ya nos andaban, agandallando, y forzando, a que fuéramos juntos, en el evento, pero, yo a Claudia, mi, 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 mi respeto, mi aprecio, compañera de primera, pero si va a interpretar mal, tenemos muy buena comunicación, este, tenemos coincidencia, muchas cosas, pero, si ella está haciendo su esfuerzo, y yo estoy haciendo el mismo, y yo, aspiro a ganar, entonces, si va a interpretar equivocadamente, entonces, no, 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 se le pasó a, adiós, adiós, ah, pero quiero más que eso, no, solo quiero borrarlo, adiós, no, si no quiere ni, ni debate, hombre, uy, aquí alguien, no sé si lo canceló el mismo, porque nos ha pasado que en superchat, dice cap, sea de, nos ha pasado que en superchat, nosotros no lo cancelamos, la gente tampoco, y aparece cancelado, como este, sea de, pero gracias por la cooperación, Nicolás Vera, vas a poder votar, en 2024, desde el extranjero, si haces tu trámite ya, en internet está, todo lo que tienes que hacer, tienes que jugar al palo encebado, lamentablemente, este, para que puedas votar, Jesús Arcos, muchas gracias por tu generosa cooperación, a ver, aclaro, me decían ayer, yo no estoy criticando la religión, ni burlándome, el santo niño de Atocha, no es santo, así le dicen, pero no es santo, no ha sido canonizado, ni, no ha sido canonizado, por la iglesia católica, no estoy yo molestando a nadie, hago esa aclaración importante, porque ahorita me acordé, de una iglesia que, entonces, como es como el niño, para eso, ocho mil, mi mamá lo pedía, es muy, la gente le tiene mucho aprecio, mucha fe, mucho cariño, pero no es un santo, el niño, santo niño de Atocha, tampoco es santo, que sea milagroso, que la gente lo siga mucho, mi madre, nos llevó a llevar, nos llegó a llevar a Zacatecas, para ir a ver al santo niño de Atocha, entré, que locura, era lentísimo, y yo, pues impaciente, sin niños y todo, y además, nomás íbamos y regresábamos, ni siquiera nos quedábamos a dormir en Zacatecas, no, 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 era, era, horrendo, tan bonito que es Zacatecas, pero, ni veíamos nada, ni nada, llegábamos, después la chinga del tren, todo el día, al santo, en la tocha, y para atrás, me preguntan cuándo va a salir la entrevista, cuándo qué, perdón, no sé cuándo va a salir la entrevista con los periodistas, no se los pregunté, debe salir en la semana, y les doy una primicia, nos van a dar 15 minutos, un día diferente a cada uno de los aspirantes, los periodistas, todos los días, todas las semanas, todas las semanas, me tocó la primicia a mí, yo se las comparto a ustedes, ya les diré qué día me toca, entonces, pues muy bien, queremos a Loretta Las Rejas, pues sí, dicen que no cumplía en Salomón, pues Salomón está apoyando a Claudia, Monreal, Pediral, Santo, los libros caros, no, pues a quien se le olvida, todo es nuestra, justo y comentaba con los periodistas, ya parían las efemérides, que la trayectoria de todos es muy transparente, es pública, y le van a rascar además, y van a buscarte, pero hasta abajo de las piedras, entonces, la trayectoria de todo el mundo es muy pública, Efraín Aceves, saludos, muchas gracias por sus generosas cooperaciones, que han llegado al 48 minutos con 20 segundos, a 753 dólares con 3 centavos, muy agradecido, muy agradecido, hay que meterle fuerza, no, no creo eso, dice aquí alguien que Adán está ganando terreno, pero hay que meterle fuerza, esté ganando terreno, quien esté ganando, Erick Ortega, hay que hacer, nuestra tarea abajo, 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 Noroña es puente, porque nosotros no vamos a tener espectaculares, no vamos a tener dinero, no vamos a tener, entonces, hay que ir sumando, apoyos hacia la coordinación nacional, de los comités en defensa de la cuarta transformación, Eymar, Julián, Santiago, muchas gracias, como siempre, los extremos se tocan, así dice, pues será el sereno, quien sabe, qué quieras decir con eso, ciencias nucleares, el equipo de fútbol, Orlando Juvenil, de Iztapalapa, Tacoya, Noroñas Pueblo, Gavita Cas, muchas gracias, Saray Rocha, muchas gracias, pues, pásenme las efemérides, para ya irnos despidiendo, ya con esta, me despido, 1815, tiene lugar la batalla de Waterloo, un día como hoy, donde el ejército francés, de Napoleón Bonaparte, contra las topas británicas, neerlandesas y alemanas, y el ejército prusiano, ahí perdió a Napoleón, Wellington, 2007, muere Vilma Spinn, Giló, es una, extraordinaria revolucionaria, grande, 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 ingeniera química, y política cubana, fue dirigente, gran dirigente, de la revolución cubana, comandante, invencible, Fidel Castro, la trataba, con absoluto respeto, eran pares, de ese tamaño, Vilma, Spinn, 2010, muere José Saramago, otro gigante, comunista, ateo, gran escritor, empezó a escribir, a los 50 años, creo, escritor, poeta y dramaturgo, como portugués, premio Nobel de Literatura, 90 años, tiene grandes, levantado del suelo, es un libro bellísimo, sobre la lucha, del campesinado, portugués, no, tiene grandes libros, grandes libros, el evangelio, según Jesucristo, está cabrón, si me faltó algo, se me apagó, es un gran libro, tiene cualquier cantidad, de buenos libros, ensayos, sobre la ceguera, una crítica, al sistema político, a los sistemas políticos, electorales, en 2018, un día como hoy, la OMS, quita la transexualidad, de la lista, de enfermedades mentales, eso es importante, fíjense, apenas en 2018, porque hay por un lado, las cosas de crítica, de la gente 2030, que hay una serie, de argumentos, que habría que tomar, con precaución, porque la persecución, a la comunidad, de la diversidad sexual, ha sido bestial, entonces, este, apenas en 2018, la consideran, una enfermedad mental, Ángel García, muchas gracias, por la cooperación, Coatzacoalcos, voy a estar el, domingo, si mal no recuerdo, domingo, 758 dólares, con 49 centavos, muchas gracias, nos quedan nueve minutotes, no, no, ya cuál sería, su proyecto económico, para que, no se puede hablar de eso, ya vieron, que está prohibido, todo eso, pero no tengo duda, que hay que crear, empresas sociales, en el país, Roberto Ibarra Aldaco, que opina, la investigación de Contralina, sobre el expediente, no lo he visto, sobre Marcelo, que sobre selló, pues si lo sobre selló, tiene mucha materia, no, no lo he visto, no lo he leído, ni, ni tengo interés, en leerlo, igual si tengo tiempo, no lo he visto, vi que había, ahí un, pues yo no sé, si sea parte, la guerra sucia, para estar golpeando, a Marcelo, me parecería más eso, porque si la huiflo, sobre ese yo, pues es que no hay nada, yo no voy a, miren, les voy a adelantar, una sola cosa, que dije, oye, con los periodistas, una sola cosa, me dijeron, a ver, ¿quién es más de izquierda? Pollo, Pollo, para un chasco, en Oaxaca, un chasco, ese chasco, pero es chesco, para que vean, cómo ahí fue un error, chesco, Germán Bravo, vivo en Montreal, Quebec, te apoyo desde acá, se ve que vas a Tuxtepec, sí, el martes, tengo una casa que te ofrezco para tu estancia, trato de convocarme contigo, pero no he podido, no, tengo montones de llamas por regresar, montones, muchas gracias, pero ya está, Oscar Hernández, ya les dije, un chasco, fíjense, ¿quién es el más que era yo? Y los dos compañeros, son dentro del abanico, ¿por qué cree lo que cree? Soy ateo, ¿mi preguntas? Pues igual de tú, quien quiera saber, ¿por qué soy ateo? Le ha tratado de ateología, de Michel Onfray, está muy bien argumentado ahí, yo os dije, Monreal, de izquierda, del nacionalismo revolucionario, el PRI, Adán Augusto, de izquierda, del nacionalismo revolucionario, el PRI, Marcelo Ebrard, socialdemócrata, Claudia, de izquierda, y yo, con una formación súper sólida, académica, marxista, a la izquierda, de la Guama Escapuzada, y he ido avanzando, por mis lecturas, y por mi lucha, y por mi experiencia, y por mi conocimiento del pueblo, y por mi conocimiento de las necesidades de la gente. Ana Cárdenas, confiamos en usted, Noroña, somos el equipo 4T, bendiciones para usted, todo su equipo, muchas gracias, cuando estará por Amatlán, de Cañas, Nayarit, vamos a ir a Nayarit, no creo que vayamos a la mayoría de municipios, recortaron terrible el tiempo, terrible, son dos meses de recorrido, es de mañana, al 27 de agosto, es 19 de junio, 19 de julio, 19 de agosto, y ocho días más, se acabó, les pido, se va a comunicar, Mónica, con los compañeros de Las Vegas, les pido su, su comprensión, es demasiado tiempo, el que tendría que usar, para ir con ustedes, a Casio Torres, y van a salir, que voy de, no he leído a Ayn Rand, es Ani, ¿no? o es Ayn, es Ani Rand, o Ayn Rand, pero no lo he leído, no lo he leído, este, o no la he leído, no sé si es, este, mujer o hombre, les pido su comprensión, les vamos a hacer, una contrapropuesta, una contrapropuesta de fecha, porque justo, como se apretó horrible, pues estamos tratando de, porque si estamos, están en los 32 estados, o sea, no puedo no visitar alguno, entonces, y el inicio, empezó muy laxo, pero vamos a tener, que ir apretando, Veracruz, voy a estar en, es muy grande el estado, y con muchas poblaciones importantes, muchos estados también, pero por el tipo de recorrido por tierra, pues vamos a estar en Jalapa, en Veracruz, y en Guadalajara, pero en general, no creo que podamos hacer así tanto, y vamos a ir todavía al norte de Veracruz, yo les pido su comprensión, les pido su comprensión, que nos ayuden ustedes, a hacer, a hacer difusión, pues ya, eres mi gallo, somos un grupo de vecinos, aquí en Celaya, me acabo de acordar, de Celaya, tú no pienses en las cajetas, en Lapas, muchas gracias por tu operación, de las, del caballo sin rival, la mejor cajeta, caballo sin rival, ahí en Insurgentes, la mejor, buenísima, quiero acompañarte, ya dije, mi recorrido empieza en Tlaxcala, ¿dónde vamos a estar en Tlaxcala, el primer evento? ¿no sabemos todavía? ya les comunicaré mañana, ahorita buscamos a Silvano, para que ya defina eso, ¿dónde empezamos en Tlaxcala? es que vamos a empezar a las 11, y a partir de ahí, se puede hacer caravana, quien quiera ir, puede ir, vamos a estar en, en varios lugares, en Tlaxcala, Tlaxcala Capital, vamos a estar, quizás vamos a estar a las 11 de la mañana, en Tlaxcala Capital, en Rueda Prenta, ¿a las 11 en dónde? en el hotel Kerox, pero no va a llegar a dormir ahí, no, yo creo que, hay que preguntar, no creo que vaya a ser ahí, la rueda de prensa, sería una equivocación, hay que hacerlo en el mero, mero centro, bueno, ya veremos, pero ahí vamos a estar, Tlaxcala, ah, pues ya, convocaron el Kerox, bueno, César y Emanuel Ignacio, me apoyo para usted, el movimiento Esperamos en Jalisco, es que los compañeros, como el del hotel, les simpatiza y todo, luego por ahorrarse, y luego, eh, pues a las 4 es en la unidad deportiva San Damián, que luego lo, no, pero debe haber otra cosa antes, porque la venta de libros, y vamos a estar a las 4 de la tarde, en la unidad deportiva San Damián, bueno, ya les diremos bien, pero sí, bueno, llegan a las 11, al Hotel Herox, y de ahí vamos a salir, a donde vayamos, en Carabán, nos vemos mañana, mañana, pues va a ser, en la noche, la videocharla, porque están, mañana y el martes, están, empalmados, César y Manuel Ignacio, me apoyo para usted, Esperamos en Jalisco, los proyectos, por favor, no puedo hablar, nada, de lo que proponemos, nada, ya hablé, hombre, ya dije, pero más, ya lo dije, para que me siguen, pregunte, 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 pregunte lo que ya dije, está prohibido, por el INE, y por la convocatoria, para la coordinación nacional, de la, comités en defensa, de la cuarta transformación, pues ya lo hablé, hombre, lo ha hablado, todo el tiempo, cualquier meeting, que tomen en Facebook, cualquier meeting, ahí está, cualquiera, el último, o el más, antiguo, ahí está, yo sé que ya Félix Salgado, y su hija, pero dicen que Claudia, ha hecho mucho por Guerrero, resulta que no es, exacto, sí, están apoyando a Claudia, todo el aparato, está apoyando, todo el aparato, así tenemos que ganar la coordinación, no nos quejamos, ya había leído el de Ana Cárdenas, pues nos vemos, ya nos pasamos 19 segundos, nos vemos, si te hacen fraude, no, no va a haber fraude, compañero presidente, es el garante, de la unidad, y de que sea confiable, la encuesta, saludo para, ya había leído, bueno, nos vemos, muchas gracias, 819 dólares, con 26 centavos, leí la agenda hace rato, la leí completa, mañana, mañana leeré lo de Tuxtepec, no es cierto, también leí lo de Tuxtepec, ahí está en la charla de hoy, nos vemos, 19 mil 728, en YouTube, en YouTube,